Con el programa tenemos, como veis, a Javier Martín Ramiro, nuestro director general de arquitectura, y a Jesús Díaz Minguela, ingeniero de caminos, arquitecto-ingeniero, esto está muy bien, seguimos mezclando, que está en Ikea, en IECA, perdón, en IECA también trabajan ingenieros y arquitectos, que nació aquí y donde lleva muchos años. Sin más, porque vamos justos de tiempo, les cedo la palabra para que presenten el número especial de cemento y hormigón. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Pepa. Lo que quiero es simplemente agradecer a todos los presentes, y luego a parte de todos los miembros del Consejo Editorial de la Revista Cemento y Hormigón, que tenéis aquí fuera todos, al director general de arquitectura, vivienda y suelo, Javier Martín Ramiro, a la Fundación Eduardo Torroja, al Instituto y a todas las entidades que han hecho este importante encuentro internacional. Bueno, agradecerles el IECA o Ikea, prácticamente, que es más conocido, sin duda, porque han anunciado en televisión y todo. Nació el Instituto de la Torroja, o sea, realmente lo que hacemos es, bueno, lo mismo que hizo el Torroja en su día antes de participar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues es prácticamente lo mismo. Muchos de los que estamos aquí hemos crecido profesionalmente de la mano de incluso esta revista, que ya cumple 90 años. Cemento y Hormigón ha sido testigo de los avances de la industria del cemento y del hormigón en cuanto a la innovación, en el proceso productivo y en el desarrollo de nuevos materiales, donde hoy por hoy la eficiencia y la sostenibilidad juegan un papel importante. El hormigón es un material esencial en nuestra vida. Dicen que, después del agua, es el material más consumido en toda la vida realmente de cualquier persona humana. Buena muestra de ello es que está integrado en nuestro entorno. Hace posible la transformación urbana y también la estética de las ciudades, de norte a sur y de este a oeste, como hemos estado viendo ahora con la pequeña conferencia que nos ha dado, el que entonces, bueno, yo ya pillé un profesor mucho más antiguo, llevo 32 años en este sector, pero Hugo Corres. Además, es el pilar básico de las infraestructuras de transporte, viaductos, pavimentos, puertos, aeropuertos, etc. De las infraestructuras necesarias para una correcta gestión del agua, redes de tuberías, canales, presas, del sector energético, rumas térmicas, nucleares y, por supuesto, los edificios, de la edificación, de la vivienda. A través de las páginas de la revista, durante todos estos años, hemos visto también cómo los hormigones arquitectónicos han evolucionado significativamente. En la actualidad, los arquitectos, yo quizás soy ingeniero de caminos porque mi padre decidió que yo tenía que ser arquitecto y como me pilló con 17 años, pues yo dije, yo soy ingeniero de caminos. Si no, si él hubiera decidido que yo soy ingeniero de caminos, hubiera decidido arquitecto. Pero bueno, lo que quiero decir es que la colaboración que no se dio en su día, en su origen, y que era muy difícil establecerla, yo creo que hoy en día ya tiene que ser definida, establecida realmente, y tiene que ser parte de lo que llaman un grupo multidisciplinar, no solamente haya ingenieros o arquitectos, sino que sea mucho más allá, y creo que es lo más adecuado. Entonces, simplemente presentar el monográfico, el cual dejo en este caso a Javier Martín, mucho más cualificado que yo, y lo que sí quiero deciros es que hay numerosos ejemplos que han reflejado un enorme potencial del hormigón para seguir creciendo, empleo una arquitectura más sostenible, integrada en la economía circular, y por ello en las demandas sociales actualmente totalmente satisfechas, aportando lugares cada vez más habitables y confortables. Bueno, reiterando mis agradecimientos, si sin más, con esto finalizo mi presentación y quiero dar pie ya a que Javier Martín nos presente este monográfico de la revista Cemento de Hormigón, que está hecho por arquitectos o por ingenieros y arquitectos conjuntamente, para ingenieros y arquitectos y para todos vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Otra vez a todos, hola. Voy a ser breve, porque yo creo que la revista habla por sí misma. Bueno, me decías antes que ya son 90 años de una publicación. Ya en el mundo editorial, ya esto probablemente tenéis que mirároslo, porque es un récord en sí mismo. Y luego tiene otra componente, yo creo, que es muy singular, y es el hecho, lo comentaba antes también contigo, de que una patronal tenga a su vez asociada a un instituto técnico, y supongo y presupongo las bofetadas internas que tiene que haber ahí entre intereses, pero me parece una iniciativa que, además de ser singular, es importantísima. Yo creo que un sector tan importante como el de Hormigón y el Cemento tenga asociado o tenga, digamos, como socio un instituto técnico que se encarga no solamente de la difusión, como es a través de la revista Ahora, pero también del asesoramiento, también de la investigación. En fin, yo creo que es un modelo que me parece interesantísimo, en la línea de lo que comentábamos antes de la alineación de intereses y de, bueno, yo creo que la mentalidad que tenemos ahora todos de que tenemos que trabajar juntos. Se ha ido Hugo, que no sé si cobra o paga por hacer estos trabajos, la verdad, porque me parece que ha sido absolutamente espectacular, coincido con vuestro comentario, su exposición. Cuando le estaba oyendo me daba un poco de sudores pensando en la ley de contratos de las administraciones públicas en este proceso continuo de modificación de sus soluciones a lo largo de la obra y demás. O sea, algo tenemos que hacer desde la administración para que esos procesos sean posibles también en la obra pública de una manera razonable, porque es cierto que ese proceso inicial que decía Hugo, que se tiene que producir entre todos los agentes, pues hoy en día es inevitable. Y empieza por la concepción más inicial del proyecto. ¿Y qué concepción más inicial del proyecto? Que pensar a la vez en cuál es el problema que tienes que resolver y con qué medios y con qué materiales y con qué técnicas. Yo creo que todos los elementos del sector, los fabricantes, como en este caso los fabricantes de cemento, de hormigón, estén involucrados en todo ese proceso, específicamente a través de un instituto, pero también a través de una publicación, a través de la difusión de toda esta labor, es importantísima. La verdad es que, viendo ahora, echando un vistazo al número, bueno, el propio número es un ejemplo de esta colaboración que estamos hablando. O sea, podéis ver y podréis ver cómo esa labor de interacción entre los arquitectos y los ingenieros, que como decías, es una realidad, es una necesidad, pero ya es una realidad, yo creo, afortunadamente. Yo creo que ya han pasado tiempos en los que cada uno hacía su parte del trabajo en su estudio y, como comentábamos al principio también antes, este proceso colaborativo y esta interacción de la que hablaba Hugo en estos proyectos tan singulares, afortunadamente yo creo que se produce en un nivel muy generalizado de las dos profesiones. Creo que, bueno, como decíamos, la revista tiene 90 años, pero trabajar con el hormigón, nos enseñaba antes Hugo el Panteón, bueno, yo he visto nevar en el Panteón, y vosotros no, que es algo mágico, pero independientemente de eso, es una estructura que cautiva, efectivamente. Y en la historia de la arquitectura, al margen de esa utilización singular que hacían los romanos de esas técnicas, evidentemente la arquitectura contemporánea no se entiende sin el hormigón armado y no se entiende sin las nuevas posibilidades que dan los materiales que surgen en ese momento. Por lo tanto, yo creo que la propia interacción entre los materiales, los sistemas constructivos, la tecnología y los técnicos que se montan en ese carro de vanguardia es, y ha sido históricamente, un hecho tremendamente singular para las grandes vanguardias y las grandes revoluciones arquitectónicas o en el sector de la construcción. Insisto, por lo tanto, en que yo creo que nos encontramos en uno de esos momentos que tenemos todos que aprovechar, en los que además vemos y comentábamos también antes en el café que probablemente la división de disciplinas que nos encontramos académicamente ahora mismo luego en el desarrollo profesional cada vez empieza a diluirse más, es decir, la figura del arquitecto y la del ingeniero y la del medioambientalista y la del urbanista y la del artista, como vemos ahora con el caso de Cristina Iglesias y sus proyectos. Yo creo que esa interacción de disciplinas hace que cuando el profesional que se ha formado o el técnico que se ha formado en las escuelas sale a la calle tiene que empezar a empaparse de una manera rapidísima de muchas otras disciplinas que trascienden de lo que ha venido aprendiendo en el ámbito puramente universitario o académico. Y esto es muy enriquecedor y yo creo que es algo que tenemos que conseguir impregnar en las escuelas y que además tenemos que concienciar a los estudiantes de que ese es un proceso inevitable en el que hay que imbuirse. Y cuando hablo de interacción con otros profesionales, sin lugar a dudas hablo también de conocimiento y de impregnación también con las tecnologías y con los materiales. Yo creo que hay todavía un salto cualitativo demasiado grande entre el mundo académico y el mundo profesional y ahí yo creo que todavía tenemos que trabajar todos. En que por un lado las empresas entren en las universidades, me parece esencial las empresas de todo tipo, las empresas constructoras, las promotoras y evidentemente los fabricantes. Yo creo que es algo esencial que entren en las escuelas de una manera protagonista porque adelantaremos ese proceso que va a ser inevitable en la salida. Yo creo que esa vocación de trabajo compartido debe empezar a formarse en el periodo formativo, en el periodo académico. Si no es así, siempre vamos a encontrar un gap entre esos dos momentos, entre la actividad profesional y la actividad universitaria o académica. Bueno, yo creo que es un buen ejemplo. O sea, vamos, si ojeáis el propio título del monográfico me parece muy también inspirador, lo del hormigón y la estética urbana, porque es inevitable hace un año o menos, ya no recuerdo cuándo ha sido el momento, cuando se firmó la declaración de Davos por los ministros de Cultura de Europa, donde hablaban del espacio construido y de poner en valor el espacio construido como algo que va más allá de los edificios. En los límites entre la edificación y el espacio urbano, cada vez está más diluido, cada vez es, afortunadamente, y cada vez es más difuso cuál es la línea que separa la ciudad, bueno, no la ciudad, sino el espacio urbano y el espacio público del espacio construido. Y eso, yo creo que eso tiene una riqueza que, por otro lado, como decía antes, tampoco es nueva. Es decir, no se entienden las ciudades y los cascos históricos y las ciudades históricas, no se entienden sin esa percepción unitaria entre el edificio y el espacio público donde se integra. Yo creo que eso, el movimiento moderno o un mal entendimiento del movimiento moderno ha provocado una cierta separación durante muchos años de esas disciplinas incluso, y creo que probablemente el urbanismo ha tenido un desarrollo y una praxis, sobre todo separada del hecho edificado. Y ahora yo creo que estamos también en otro buen momento de esta concepción de la ciudad o del espacio construido relacionado íntimamente con la edificación y donde no hay líneas separadoras. Sabéis que ahora a final de año presentaremos desde el Ministerio, pero es un trabajo evidentemente muy coral también de todo el mundo relacionado con la ciudad, que es la Agenda Urbana Española, que emana de la Agenda Urbana de Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y emana también de la Agenda Urbana Europea, y que España, de todos los sectores que trabajan tanto en el urbanismo como en la edificación, como en todos los sectores que nos afectan, estamos desarrollando un documento que no deja de ser un documento estratégico al que todos nos debemos sumar. Yo creo que hay una cierta percepción, desde mi punto de vista a lo mejor todavía yo creo que no debemos rendirnos, de que el futuro es un mundo de ciudades, yo creo que hay que pelear todavía un poco más porque el medio rural sobreviva y yo no me resigno, o sea que esto es algo que yo creo que hay que trabajarse mucho, pero es inevitable pensar que si no es el único mundo va a ser un mundo muy protagonista, el de las ciudades en el futuro, en los próximos siglos. Por lo tanto hay que trabajar mucho efectivamente en que todos los conceptos que se han estado desarrollando durante estos años en términos puramente de edificación consigamos extenderlos al medio urbano y que las estrategias urbanas tengan lo bueno de cada parte y que además funcionen de una manera integrada. Yo creo que hoy en día hablar de ciudad sin entender cómo tiene que ser la interacción entre la ciudad y la edificación es impensable y así lo están entendiendo los municipios y así lo están entendiendo yo creo todas las administraciones involucradas, incluso la Unión Europea desde el punto de vista de fondos para provocar ese desarrollo sostenible. Bueno, pues yo creo que no mucho más, simplemente agradeceros el esfuerzo que hacéis para seguir sacando esta publicación que me parece magnífica. Yo creo que en este entorno creo que cada vez tiene un perfil que combina mejor la difusión con la técnica, con otras disciplinas como estamos viendo y animaros a que sigáis en esta línea y que bueno, todavía el sector del cemento del hormigón es un ejemplo un poco de lo que comentaba antes. Todo el proceso que queda todavía por recorrer en la normativa y también en la propia praxis es de entender el proyecto y entender la construcción como algo que comienza desde el inicio del material hasta el final de la vida útil del proyecto y del producto. Y en esto tenéis mucho que decir y mucho que aportar y yo creo que es una oportunidad estupenda para hacerlo. Y nada más, no quiero alargaros más.